Mi entrega favorita ha sido Mortal Kombat 1, ya que me ha dado mejores resultados en el competitivo. Mis expectativas para este torneo son buenas, ya que tengo contrincantes muy difíciles que también buscarán la gloria. Se siente bien representar a México, porque todos anhelamos ese sueño. Y sé que el que vaya a representar a México lo hará con muchos huevos, ya que en nuestra zona México lo respalda. ¡Gracias!